Vale, voy a hacer una prueba, que se me ocurrió una transformación de lo que estaba haciendo. Estos corazones se van con el candombe, y con este ritmo a profesar. En esta mano me quedaría mejor cuatro dedos en vez de cinco. Bueno, puedo borrar ese, es que no, no, no cabe la mano, tendría que estar más hacia arriba, si no, no cabe, porque fue demasiado grande. A ver, uff, que mal. Claro, si lo hago así, queda bien, más o menos, pero no me cuadra con la dirección de la... de la cima. O sea, a lo mejor lo hago de otra manera. Simplemente que lo esté sujetando así, y que le des morcilla. A la vida, que le des morcilla a la vida. No, que yo qué sé, que creo que así está bien. Que en la vida ya hay problemas para complicarse la vida con dibujos. La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida. Y esta que estoy, del dibujo que estoy mirando, tiene algo aquí como... Como así. Queda muy raro. Ups. No sé si es correcto, pero... Es que queda muy raro, eso sí. Bueno, yo no sé de armas tampoco, a lo mejor es normal. A lo mejor hago una combinación de varias, que creo que eso es para apuntar. Pero hay otro dibujo, que tiene una cosa así aquí. Que me parece que queda mucho mejor. lluante, no sé, нет lo mismo. No sé. Creo que así se queda bien Aquí lo toman por el pelo Pero es que si lo hago más adelante se queda menos realista Porque por lo visto Es más bien Se tiene que quedar cerca al ojo A ver No ¿Por dónde pasaría esa línea? Que no, así no Realmente se vería la bazooka por detrás Voy a mirar Más fotos de bazookas diferentes Y no sé si quizá haré una combinación de varias Está quedando majo Parece un gato simpático La verdad es que un tono garfil Así tipo garfil Le puede quedar muy bien Incluso sin las partes blancas Directamente con partes amarillas Le pega con el color del pollo Ay, a ver si me acuerdo Lo voy a decir y a lo mejor luego no me voy a acordar Estaría guay Que eso ya lo hice en un vídeo Añadir sonidos de gato Pero sería en el montaje final más bien Cuando lo estoy haciendo entero Porque si En los trozos donde está mi voz Y está la música y están los gatos Creo que va a ser demasiado caótico Vaya, ojo no me cargan Eso Estoy mirando en el móvil Imágenes de bazookas Está mola Pero tiene mucho detalle Lo que se estaría bien Es Esto sí Que esto lo he visto en varias de ellas Y Es sencillo hacer Es rápido Ya lo he hecho Y queda bien Le da ya un punto más De vida De realismo La verdad es que muchas bazookas De las bazookas De las que salen por aquí Que son muy sencillas Que son prácticamente lisas Y no me tengo que complicar mucho la cabeza Así que Creo que lo voy a dejar así Está por aquí detrás Que asome un poco Ya lo he hecho Ya lo he hecho Me decía Respi que como veo el cursor, el cursor se ve todo el rato, lo pasa que cuando yo está más o menos a un dedo de distancia ya se empieza a mover, yo ahora mismo no lo tengo pegado a la tableta gráfica, lo tengo más o menos a un centímetro de distancia, ya un poco menos quizá, y ya se mueve, porque si no cuando yo quisiera seleccionar algo del menú tendría que pintarlo todo por el camino. Sería muy... no sería productivo desde luego. Vale, las letras se han quedado bien, no me voy a complicar mucho la cabeza con eso, quizá un poco así, y creo que se queda mejor. Incluso voy a probar una cosa. Ay, se emborrona. A ver. No, se ha quedado emborronado. No merece la pena. Aumentar el tamaño para que se quede borrosa. También podría reducir el tamaño del resto del título, para que se quede más perfecto. Que al reducirlo no se va a desenfocar. No va a perder resolución. Pues mira, creo que mejor así. No sé si tendré que centrarlo ahora, o si se ha quedado bien centrado. Más o menos teniendo en cuenta las dos tirantes. Quizá un poco más a la... que es lo que estaba pensando. Un poco más a la izquierda. Pero tampoco mucho. Ahí creo que estaría. Ya había pensado una idea para el fondo. Que sería diferente a lo que estoy haciendo hasta ahora. Pero que puede quedar muy bien. Incluso una vez, ahora que lo veo con más perspectiva. Creo que así podría quedar mejor. Me saca el fondo con los colores del logotipo. No sé si va a quedar bien la idea. Pero... la tengo presente. A ver... Que retome la foto de... del tío de KFC. Y el delantal... Pues no sé si hace lo verde. Como la bazooka. Hombre, el delantal del tío... del KFC. Más bien granate. A ver... Vale, hay un momento en el que... Claro, sí que no está la línea cerrada. Pero no está... de una manera descarada, eh. Que no sé cómo no lo he visto. No sé por qué no pinta. Porque ahora mismo no hay explicación... de por qué no está pintando. Está fallando el este y ya está. Ahora, a ver... Ay, se ha quedado esto... Muy fino. ¿Por qué se ha quedado así? Sí. ¿Lo he hecho yo tan fino? No sé. Ramón J. Sender. No, este es Sanders. Sanders. Vale, yo creo que ya está cerrado. Que ya no... tendría por qué salirse. De todas maneras, aunque lo pinte con la... Con el bote de pintura... Voy a tener que... Bueno, poner otra capa, por supuesto. No, pero si pongo otra capa... Si pongo otra capa, no... Claro, no, no. De todas las capas lo tengo que pintar... Sí o sí con el pincel. No. A ver, voy a probar. Ah, pues no. Vale, de todas maneras lo tengo que pintar... Repasar porque se queda eso así. ¿Cómo se quedaría? Demasiado descarado. Demasiado descarado. Ay, Dios. Que no sé porque si lo hago el fondo con los colores del logotipo, a lo mejor ya... No se queda bien que el delantal sea así. Normalmente dejo el fondo para el final, pero quiero hacer la prueba ya. Porque si no queda bien, pues le muevo el leite de este color y... Y para el fondo. Pienso otra cosa. A ver, hay una herramienta aquí que puede hacer un efecto muy chulo. ¿Cómo se llamaba la herramienta? A ver si la encuentro. A ver si la encuentro. Simetría rotacional. Es que como no están ordenados por... Sim... Por eso. Por orden de... Se pueden ordenar por... Simetría rotacional. Aquí. A ver. No. Sí, algo así estaba pensando. Y... Me gusta bastante. Ahora mismo no se ve bien porque... Porque claro, el mío que está transparente, entonces no se ve nada. Pero creo que podría quedar bien. Y el fondo... Los fondos estos que quedan, hacerlos blancos. Poner otra capa blanco por debajo para que no estar... No me entiendo. Pues... Qué caótico. Pues entonces creo que... Entonces... 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 Creo que sí que quedaría mejor el vestido de otra manera. Blanco, quizá. No, no. Blanco, blanco... Sí, sí. El té blanco queda muy bien. Sí, sí. El té blanco queda muy bien. Ahí vio. Lo he hecho sin querer. A ver. Quiero probar una cosa. Quiero probar una cosa. Bueno. No. Vale. Pues ya está. La capa la dejo ahí por si acaso luego me sirve para otra cosa. Pero vamos. Que en principio no la estoy necesitando, pero seguro que luego me sirve para algo. Vale. Y las letras las tengo que corregir un poco porque se han quedado algunas marcas blancas. Y tengo que ver las letras como se ven si hago el... si minimizo mucho el dibujo. Para hacer una idea de cómo va a entrar en la carta. Fumando espero al hombre que yo quiero. Queda bien. Vale. Ese puesta cava la voy a utilizar para el pelaje. Normalmente estoy haciendo sombras bastante detalladas. En los dibujos. Pero este casi que me pide más que lo haga de una manera más simple. Y menos realista. Más... Tipo ilustración sencilla. No sé cómo lo haré al final. A lo mejor no lo hago así. Que claro blanco el gato ahora mismo tampoco lo voy a hacer porque... Si no con el delantal. Vale. Voy a tratar de hacer un gato rojo como he dicho porque creo que le puede quedar bien. A ver si encuentro un estampado chulo con alguno de los pinceles que tengo. Para hacerle algún tipo de raya del pelaje. Las rayas naranjas y rojizas, marrones. Pero más bien naranjas. Para que sea... Más tipo de ilustración. Un color más chillón. Más alegre. Tengo que hacer las uñas también. La verdad es que lo de simplificar el dibujo en cuanto a la hora se refiere. Lo he pensado varias veces porque... Al ser tan pequeño quizás. Al hacer tanto detalle. Y querer hacerlo tanto realista. Sobre todo en la zona de los pelos. Como que hay algo que no me termina de convencer. Que lo veo como muy complejo. Que sé que es muy complejo para la vista. Además de que también es menos trabajoso para mí. Que se agradece. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy a ir probando. A lo mejor hago la prueba con este dibujo. Y si veo que queda bien. Digo, voy adelante. A lo mejor sí que le hago la cara más blanca. 22 minutos ya. Voy a terminar de hacer la base. Yo por mi cuenta. Que no hace falta que lo grabe. Y luego me reconecto. Bye bye.